¡Suscríbete al canal! 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 Por fin, Gapati, tienes tu portilla para destacar. ¡Poh! Algo de ataque. Da igual. Aunque si no me acuerdo mal de esta generación planta de ataque especial. ¡Siii! Creo. Vale, pues ahora tengo mis dudas. ¡Que era susto! Oh, has bajado mi velocidad hardcore. ¿De verdad crees que podrás vender mi velocidad? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Dale espada! ¡Es que tienes que sentir! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte eres! ¡Lástima que no seas miembro de Equipo Agua! ¡Podrías haber disfrutado del maravilloso mundo que el jefe nos ha prometido! ¿Droga? ¿Te ha prometido droga? ¡Joven inconsciente! ¡Vale! Seguimos con los puzzles así sencillos porque si os equivocáis siempre podéis entrar y seguir de la sala. ¡Toma! ¡Toma piedra! ¡Sí, nana! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piedra! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Voy chicos! ¿Ves esa pokeball? ¡Momento estelar! ¡Momento estelar! ¡Momento estelar! ¡Momento estelar! ¡Momento estelar! ¡Terremoto! ¡Nos prometieron FAO! ¡Nos prometieron dinero! ¡Que nos han dado la gente más poderosa de todas! ¡Terremoto! ¡No! ¡Que no esperen ni un segundo! ¡Ya se la pongo a Takamura! ¡Para que tenga el ataque más decente! ¡Pobrecito! ¡Ah! ¡Mochilla! ¡Hostia! ¡Es que tengo muchos SMT! ¡Es lo guapo! ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Nena! ¡Takamura! ¡Terremoto! ¡Sí! ¡Desquite! ¡Imagen! ¡Tiro vital! ¡Ya! ¡Pero! ¡No! ¡Prefiero desquite! ¡Pero se lo voy a quitar igualmente! ¡Es decir! ¡Bien! ¡Tirovoto! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Tú sabes! ¡Tú! ¡Tú sí que sabes! ¡Oh! ¡Bien! ¡Tormento estelar! ¡Ada! ¡Intercambio su foto! ¡Y perrae! ¡Nah! ¡Vamos bien así! ¡VAMOS! 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 ¡Magma! ¡Oh! ¡This is Groudon! ¡Legendary Pokémon! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Let's do it Groudon! ¡No te muevas! ¡Hostia! ¡Jua! 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 Así que es tú otra vez! ¡Observa! ¡Contempla la belleza de la figura durmiente del antiguo Pokémon Groudon! ¡He esperado tanto! ¡Que hay misteria! ¡Me sorprende que hayas logrado llegar hasta aquí! ¡Pero ya da igual! ¡Para que mi sueño se cumpla tengo que quitarte de mi camino! ¡De medio! ¡De medio! ¡De medio! ¡Perdón! ¡De medio! ¡Es que yo... ¡Me he metido las palabras! ¡Magnol! ¡Líder Magma! ¡Neitiena! ¡Pumpale! ¡Elisabeth! ¡Yeah! ¡Bajas al ataque! ¡No te preocupes! ¡Adelante! ¡Me jodes! ¡Vamos! ¡Exitamente se baja el ataque! ¡Adelante Sadramon! ¡Se venen así! ¡A 41! ¡Esto ya empieza a ser interesante! ¡Vale! ¡Bajame más la defensa! ¡Si puedes! ¡Lleva a 22 por 41! ¡Me he ido a los niveles prácticamente! ¡Tocan pocos! ¡Solpe roca! Y diréis... ¿Por qué? ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Es... ¿Por qué? Porque... Golpe roca aparte de ser... ...superefectivo contra Neythiena... ...eh... ...puede bajar... ...con un 50% de bajarle la defensa... ...que da igual... ...porque el que sale luego... ...se lo matará... ...pero da igual... ¡Oh mío cuánto lo saca! ¡Claro! ¡Oba! ¡Te lo mataría! ¡Qué triste! ¡Terrible! ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Esa de Sadramon! ¡Tu momento de gloria! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Un momento de gloria! ¡Sí! ¡Vamos Sadramon! Como no me mates, nena... ¡Buah! ¡Ay! 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 ¡Te te vas a matar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre Sadramon! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Bitch! ¡Oh! ¡Súper evolución! ¡Qué triste! ¡Esto confuso! ¡Buah! Yo voy a sacar este Pokémon para que entrara y saliera muerto... ¡Pero! ¡Parece que este equipo Magma no tiene el nivel que yo esperaba! ¡Vale! ¡Ay! 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 ¡Esta que rápido! ¡Mira! ¡Voy a hacer ataque rápido! Voy a hacer ataque rápido que el corte de saco... ¡Buah! ¡Crítico! Nunca sabíamos si me hubiera matado de un golpe crítico... ¡Ahí! ¡Sin golpe crítico! ¡Vamos! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Competit! ¡Sí! ¡Blue! ¡Bien! ¡Crobat! ¡Crobat! ¡Bah! ¡Yo me voy a quedar yo! ¡Mmm! ¡Elizabeth! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Acuchillada! ¡No! ¡Hola! ¡Critico el crítico! ¡Elizabeth! Criticado aquí... ¡Elrofé! ¡Habicho inmundo! ¡Mierda! ¡No! ¡Elizabeth! ¡No! yo solo con los beat, ah vale bien, ah no tiene proporción, mejores cuchillada bien ya, blue 26, claro que si blue ahí siempre subiendo el, camelu, perfecto, momento estelar, TAKAMURA, 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 vale, me habéis preguntado muchos, al final de la guía os voy a contar los formas que he tenido para grabarla porque cada vídeo de la guía son 35 gigas, mira por ejemplo, ahora mismo lo que hemos grabado que son 11 minutos son 10 gigas, o sea que imaginaos al final de la guía os voy a contar, pero TAKAMURA, para que lo seáis, me habéis preguntado evolucioné a Machok, intercambiándole en Pokémon Colosseum, vale ya os recuerdo que este juego es un rubik totalmente legal, así que lo que hice es proyectarlo con un cable a Pokémon Colosseum, intercambiarlo ahí, y justamente en el vídeo fue muy larga porque os lo grabé en versión Colosseum, pero ya os contaré las formas que he tenido en serio, es que es muy bestia de todo esto, ya os diré, no os quiero spoilear, de lo que necesito que realmente tienes un enorme talento, pero yo tengo esto de mi poder, con la esfera azul, pero tío, es rojo, podías tener, puedo hacer que Groudo, la esfera azul ha empezado a brillar sola de repente, what the fuck to the blue, wow, no, se está moviendo, fuck, es de color rojo, se ha despertado, mierda, pedazo de salto, ¿no? Sí, yo no le he hecho nada por la esfera azul, ¿dónde ha ido Groudo? ¿Es un mensaje de los miembros del exterior? Sí, ¿qué pasa? ¿El sol está brillando mucho? Muy bien, es lo que tenía que pasar, por eso espetamos a Groudo, para hacer realidad la visión del equipo magma, un mundo con más tierra, ¿qué? ¿Qué hace más calor de lo que calculamos? ¿Tanto que es peligroso? No puede ser, ¡no es posible! Mantened vuestras posiciones, he intentado controlar la situación, hay algo que falla, se supone que la esfera azul puede despertar y controlar a Groudo, oye tío, ¿por qué no hay música? ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha desaparecido Groudo? ¿Por qué? Aquiles, o Aquiles, el talón de... ¿Qué has hecho? ¿Qué ocurrirá si el sol continúa brillando eternamente? Las mares, los mares y oceanos ese que se secarán y se aparecerán. ¿Qué? ¿Esta es la diferencia? Tío, en serio, macho, un poquito de música, ¿sabes? ¿Deberías permitir controlar a Groudo? Esto no puede estar pasando, no tenemos tiempo para discutir sobre el tema, sal de ahí fuera y lo verás con Prevex y este es el mundo que había esperado. ¡Yo! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Tú también tienes que salir de aquí! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡I like it! ¡No! ¡Dios! ¿Qué está pasando significa todo esto? ¡Me he equivocado! ¡Halago! ¡Ha hecho un paso para atrás! La primera vez que veo un pasaje porque ha hecho un paso para atrás, no. Bueno, una vez, primera vez. Yo sólo quería... ¡Ahora el vestido de esmagno! ¡Ah, espérate, fantasma! Si cogemos el zafiro, tú querías más agua, joder. Puto pringao. Bueno, sueño, controlador, situación, Joe, no hay que tomarme, 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 no hay que tomarme. ¡Ah, yo! ¿Qué pasa? ¡No, hostia puta! Si no paramos esto todo joven, pues toda la isla, todo el mundo... No sé qué piensas hacer al respecto, pero espero que no sea una locura. Bueno, pasamos a la acción, me voy a... ¡Camlón! ¿Dónde está Recípolis? ¡Máximo, ojo! Vale, a Recípolis... Vamos a enseñaros dónde está. A Recípolis es esta ciudad aquí, así que simplemente tenemos que subir un poco y ir al lado. Pues ya está. ¿Los pocos estarán muertos ahora que están debilitados? ¡Ja! ¡No! ¡Mierda! Cambio de música repentino. Pero, ¿dónde estás muriendo, joder del sol? ¡Hace mucho sol! ¡Hace mucho sol! ¡Hace mucho sol! ¡No! ¡Mierda! Tenemos prisa que tenemos que salvar el mundo Pokémon. ¡Mierda! ¡Qué demonios! ¡Pudos tentacule! ¡Siempre estorbando! ¡Cago en la madre! ¡Hostia! ¡Hace mucho sol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hace mucho sol! ¡No! 앉a en la mala gamba! ¿No veis que titos hablan del mundo, desagradecidos, putas medulces o jajamoyes en la base es que no sea miseria? ¿Eseáis sinis o nada? ¡Pueso! ¡Para! ¡No! ¡Casi lo tenía! ¡Yo casi lo tenía! ¿Qué es lo que quieres tú? ¡Este es a nivel 10, tío! ¡Bicho asqueroso! ¡No solo es inutiliceo, sino que en ti me es flojo! ¡Qué triste! ¡Vaya! ¡Oh, bien! ¡Package! ¡Vamos! ¡Vamos a Ramón! ¡Voceo! ¡Oh! ¡Plantas! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Ya! ¡Se! ¡Ah! ¡Qué Pokémon sale aquí! ¡Qué Pokémon sale aquí! ¡Chincho! ¡Oh! ¡Like it! ¡Vamos a intentar capturarlo! ¡Chincho! ¡Es un poco que me mola mucho! ¡Oh! ¡Vale! ¡Soy tan fuerte! ¡Vale! ¡Recordamos que a Luna en una guía le salió un Chinchou Shine! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Qué guapo! ¿No? ¡Es! ¡Estoy solo en el océano! ¡Estoy flotando en la nada! ¡Encima de un Pokémon de agua! ¿Quién eres tú? ¡Es mi reflejo! ¡No me acuerdo! ¡Ya está! ¡Para no ya me está convirtiendo en loco a mí mismo! ¡Vale! ¡Acentro Pokémon! ¡Primero de todo! ¡Vale! ¡Vale! vamos a poner por el patín de 23 por sobre el tema de patín super test 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 aquí no había la tienda la tienda a un labor de campaña a ver No me jodas, no, que yo quería un MD, abonazos, ahora la tienda está en otro sitio, oh, está todo cerrado, hay abanicas, vale, surf, vamos a Ramón, vale, el gym, no, quiero entrar antes de luchar contra Brodon, quiero entrenar, vale, esto está triste, la música me está poniendo un poquito irritado, sabes, muy bien, ahí no es cierto, pero da igual, pasamos de él, todo está cerrado, wow, quiero demolición, ah, es que aquí la de demolición, las tiendas no, y tú, a ver, Gordo, pero aquí está pasando, ah, mira, está hablando de lo que pasa afuera, vaya tiendecito, aquí ha pasado algo, sí, chaval, felicidades, tío, tú, hola, el que puede dar, dame Pokéballs Gladys, que luego vencer a Brodon, pero tú dame Pokéballs, eh, no me jodas, vale, a ver, dame 7, dame unos cuantos, dame 5, ni que sea, tío, no me jodas, men, tú, dame más Pokéballs ya, estamos que, vuelve, vamos, venga, sí, venga, yo, venga, valla, a un pananananana, un pananananana, un pananananana, un pananananana, un pananananana, ¿dónde coño? Pero joder, abrí la puta puerta, creo que era esa casa que me daba, ah, yo quiero ver, qué dimensión, vale, oh, Máximo, ¿qué haces aquí? Tú también aquí, hace un calor sufocante, hostia, pues sí, tío, tengo calor aquí mismo, en mi casa, vale, oh, me llamo Pluvio, soy el líder de, felicidades, chaval, ajaros, este, atrás, este es la esfera roja, entiendo, sígueme, hostia, me van a violar, lo tengo claro, el líder y el campeón, este, este sol, ah, por cierto, momento, momento, el mundo en caos, está haciendo el sol que te da la leche, el mundo que está muriendo y Máximo se para reflexionar, gracias, este sol, la gente de los Pokémon necesitan el sol para poder vivir, pero, ¿por qué este solazo nos da tanto miedo? El ardiente sol que cubre a Recípolis es cada vez más fuerte, pronto, brillará con ardor, sobre todo, joven, y si eso ocurriera, ¿qué? 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 A ver, macho, tío, putas reflexiones, ah, la cuba Ancestral puede entrar en ella, pero tú debes hacerlo, la esfera roja, y si ni siquiera piensas, no, y si siquiera piensas en lo que te espera dentro de la cueva, Joe, Joe, no esperaba que tuvieras la esfera roja, no te preocupes, con la ayuda de tus Pokémon lograrás lo que te propongas, estoy convencido, ya puedes quedar tu máximo y dejarme a mí que me va a marchar, pero bueno. El camino de la victoria es difícil, oh, no, mierda, destello, oh, oh, hay que tener valor, hay que tener valor para avisarle, no, no, hay que tener, hay que tener mucho valor, mierda. ¡Oh! ¡Algo ha movido! ¡Fuck! ¿Dónde estás, Groudon? ¡Ah! Los terremotos son cada vez más fuertes. Oye, tío, asco de vida. ¡Para! ¿Por qué suenas tan fuerte? ¿Un Pokémon? Ahora venga, enséilo, por favor, ¿tú qué haces aquí? ¡Bum! ¡Bua! ¡Bua! ¡Bua, huile! ¡Chulo, chulo, chulo! ¡Me diste focas en mi camino! Y luego yo por ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Los terremotos son cada vez con más intensidad! ¡Ah! ¡Me mete 07! ¡No, mola, mola, mola! ¡Me ha volado! Otra vez en silencio. Este juego tiene unos silencios incómodos. A gente que les gusta este tipo de silencios, a mí me no me gustan. A ver, vamos a investigar mi jugada. A ti te va a matar. ¿Tú aún? Desquite. Mira, tú también molas. Y tú... ¡Buah! No sé cómo voy a capturar. Quiero capturar a Braudon, ¿eh? Vale. Lo siento, pero vamos a tirar tete primero, Elizabeth. ¿O qué susto? Vale. Entendrías cuando me meta en medio. Vamos a guardar, porque tengo la Master Ball y la voy a usar así al tuntún, pero... ¿Qué queréis que os diga? Si me sale Shinny, tiro la Master Ball, pero... ¡Ay! 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 ¡La esfera... la esfera roja de Joe ha empezado a brillar de repente! ¡Ay! 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 ¡Ay Ah, me he retrocedido He hecho retroceder un pequeño legendario ¿Quién puede decir eso? ¿Eh? ¿Quién? Vamos a saber, tú puedes, campeona ¿Cuchillada? Oh You motherfucker Cuchillada, crítico yo también ¿Qué te piensas? ¿Que soy burro? Hostia Vale Pues muy bien, chicos Sí Vamos a hacer Vamos a sacarse a Dramon A bajar el ataque Muy bien, esto ya es una jugada Tipo ya de maestro Pokémon Vamos a damear a Altair Vale, vamos a sacrificar a Altair Pobrecito ¡No, Altair! ¡Baila! ¡Hostia! Vale Sí, claro ¡Saramon! Bájate el ataque, cabrón Te bajes de ataque Bicho esperoso Vale, venga, muy bien Vamos bien, vamos bien ¡Churf! ¡Oh, qué cabrón! Se ha subido de defensa y de ataque Este Pokémon es duro de pelar Este Pokémon es duro de pelar Vale La molada, sí, es un ataque potente Con los que hay Cuchillada Hombre ¡Sigo vivo! ¡Habrón! Vale Está ya muy rojo Vamos a empezar a tirarle Pokébol Porque ya No podemos hacer más cosas Grande Ultra Ball A ver Es tirarle Ultra Balls hasta que entre No, hostia Porque no vamos bien ¡Qué pasa! ¡No vamos malo, fucker! Sí Esto que sí, para... ¡Bien, vamos Blue! Su momento de glory ha llegado ¡Otra vez! ¡Mierda! ¡Viva, viva! ¡Viva el campeón! Bueno O... O ahí estamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un Tra Ball! Vale Se ha movido Vamos avanzando ¡Colpe crítico! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Mmm! Antes de Corpatit Hace mucho sol Mochilla Ultra Ball Vamos yo ¡Venga! ¡Mierda! Vale, venga, 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 venga Es que no quiero tirarla a Master Ball Porque luego quiero capturar otros Pokémon Y esto cuesta mucho Y no puedo paralizarlo Ni puedo dormirlo Ni miedo a ser vinagre Porque no tengo para hacerlo ¡Joder! Y me quiero tirar la Master Ball No, no, no Entra¿, Bolón? ¡Es una casita bonita! ¡¿Venga?! Es negro Do you like black, Bolón? Do you like black? Yes Sí No You remember Takamura Ahora tú no lo puedes perder, tío. Otra vez, mierda. Vamos a cambiar. Yo tiro el Super Bowl. Siempre capturé los legendarios con Super Bowl. A ver si... Vale. Pues bien. Corpulencia, vamos. Venga. Tú dale. Vamos, tío. Por favor. ¡Joder! ¡Takamura, Takamura! ¡A la hostia! ¡Toma! ¡Has fallado! Estás dando oportunidades para campeonarte, Gregor. Es que quieres entrar en la Poké Ball. Vale, vale. ¡Toma! ¡Para Ball! ¡Te jodes! ¡Mierda! ¡Piro! ¡Uno! I don't remember this Kakamura No 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 Mierda Mierda Bitch Bitches Bueno, vale Vamos a hacer una cosa A ver A priori Ahora iba a reiniciar la consulada Por cierto, aquí tenéis salón Aquí tenéis salón Te dejo Aquí Mira, el Ulpix se le ha entrado un poco Solo puede quemarlo No me vale Vale, mirad Voy a contar los que voy a hacer Voy a guardar delante de él Voy a luchar ¿Sí? ¿Me seguís? Vale Y voy a capturarlo cuando tenga una otra vez Que a mí me guste Ya que este Pokémon pues Voy a entregarlo No me toquen los huevos Porque solo hay uno En el juego Y venga O se me sale Shini Así que esto puede ser un poquito largo Y así eso lo acortaré en el vídeo Bueno, ¿qué coño lo acortaré? Os voy a parar la cámara Y voy a reiniciar varias veces Vamos, Joe Ahora sé dónde estás Sé lo que buscas Sé lo que pretendes hacer Me sé todas tus jugadas, Glowdor No tienes cómo vencerme Y porque Y porque te tiraría más Te voy a la primera de cambio Es que eres un bicho de mierda ¿Qué quieres tú? Vale Pokémon Vamos a dejarlo así Vamos a guardar Y os lo digo Yo ahora mismo voy a empezar a luchar contra el Glowdor Una, una, otra, otra Y More, more, more time Ever Y hasta que no me salga una habilidad Que os quiera O Shini Así que Esto es largo La esfera de empezadoría El Shini no Bien chicos Ya está capturado Lo he intentado Un total de 54 veces Y es alegre Alegre Si yo no me equivoco Y ya me da igual Te lo prometo Sube velocidad Baja ataque especial Con lo cual No afecta el ataque Y bueno Pues ya está Este es nuestro poderoso Glowdor Y vamos a utilizarlo Si lo digo claramente Muy bien Vamos a ver si podemos subir de aquí rápido Cuerda oídas Sabía que tenía esto por algún sitio Sí vamos Espera aquí No hay volumen Ya está Así que había puesto sin volumen Haciendo tranquilamente Muy bien Vale Ya no hay sol Tenemos a Grudon Lalalalala 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 Los otros no hay nada No hay nalala En los otros sitios no hay nada Lalalalala 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 No, 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 no Lalalalala Vale Y Stick Vamos a llegar un poco a poco Porque he hecho un fallo Y no, espera He hecho un fallo Tranquilaos todos Tranquilaos todos... come on, let's do it vale yo te lo debemos todo, el cielo que cubría clubio, gimnasio, fuerte deberías entrar, problemas no vales ojo, me he hecho no vales muy bien, el líder este os lo voy a contar vosotros hacéis lo mismo que yo vale, aquí era un poquito más chungo, no la puedo vale, me he equivocado no, 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 no no, no vale chicos, me he equivocado y hasta aquí el hábito de hoy no, espera, tenemos tiempo tenemos tiempo solo lucha de Takamura solo lucha de Takamura, demolición le hemos quedado muy hardcore pero muy, porque quería hacerlo todo de golpe y quedarme como un tío super guay pero, mira, no ha sido así así que desquite fuera para que entre demolición perdón por la cagada chicos de verdad yo quería ser muy pro y no he podido pero hemos intentado luchar contra los menos entrenadores posibles has venido muy lejos dependiendo de mi no tienes frío, nena ah, claro, es un Pokémon de agua que se ha quedado de hielo vale me he remoto what the fuck gracias oh, mierda descanso ala, ala, por favor ninga ninga hostia, tú revolución va, va la cara vale, ¿os acordaos que os he dicho que se va a encargar Takamura? es porque he pensado desde el principio o, me he equivocado que este era un gimnasio de agua y ahora acabo de reflexionar de hielo y acabo de reflexionar que no que es un gimnasio de planta así que es la oportunidad de verlo de que Kopatit suba de nivel pero to hardcore vamos Kopatit it's your moment attack, attack, attack veo que he elegido al principio del juego fue una decisión hasta ahora ahora es el momento de destacar de mostrar todo lo que vives bien, 27 muy bien, Blue ¿qué voy a hacer de tu vida? ah, mierda no he cambiado de Pokémon oh Takamura oh oh, eso no vi afumaril mierda Takamura podrás contra ella Demolición muere motherfucker doble filo fuck no Demolición fuck vale si, te acabo ahora si pero hagámoslo bien hagámoslo bien hagámoslo bien Kopatit ahora es tu momento de subir de nivel y por cierto si viene aquí un gimnasio de agua y líder de agua ¿por qué no se han cargado el negro o el coin? es de tierra oh la mesela bárbara si la mesela bárbara bien adelante ojalá Sikin el rey del mar no, no es que me guste mucho Pokémon por eso pero ahí rey del mar ¿sabes? es un rey del mar de One Piece claro ahora todo encaja vale, muy bien bajemos lucha lucha vale Golden 40 hostia ya estará aquí suites de nivel ¿eh? ojalá vamos Kopatit que sufra 28 28 Wild Rage hostia tío Wild Rage Wild Rage otra vez y tú dale y tú dale último combate a ver si hay suerte me voy a enseñar se quede fluvio no lo he leído tienes frío no hay nada oh se sembra la Rukia Rukia Lubis ay que mora muere mala planta muere mala planta muere corazóncito de los huevos muere pobrecito oh ya está que bien eso tiene un Pokémon vale pues no sucede puzzle si vienen así si yo me lo sé yo me lo sé este es fácil también vale a ver si ahora nos sale todo creo que lo tenemos si lo tenemos acostado pero lo tenemos vale pues vamos a hacer el combate contra esto si venga todo rápido venga así vacamos tres pájaros de un tiro hemos sacado con el equipo Magma hemos capturado a Brodor aunque no me ha gustado y hemos luchado contra Plumio ¿cuál es el Pokémon? Mierda Ante Corbatid hay que ir rápidos se nos acaba el tiempo que me refiero que me refiero que me refiero tal como os he dicho no tengo tiempo para nadar después de esto pues he quedado con Capitán América Luna y Gwen pero hace un día friki 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 no 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 ha resistido no ahora la que de hielo no no para ti que aguanta no crítico mierda mierda solo quedan cuatro minutos esto se nos pone a contra reloj chicos ante Takamura que sufra hazte otra banqueta verás como le duele vamos 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 está viva está viva ahora la va a acampar por vale con Patit es momento de destacar y destacar a te lo prometo Wiscash evidentemente destacarás vosotros no tenemos nada de nuevo and again a ver si te va tan rápido que haces con tu vida sí y vamos vamos que nos acaba el tiempo tres minutos diez segundos amnesia oh no lo jodas mierda super poción vale 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 no 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 tío no 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 tío 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 ataca 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 iar nos quedan dos minutos hostia dos minuto treinta segundos vamos a morir puyo tío tío ah no por favor venga ataca me ataca me no tiene que remoto espérate no tío tío ataca me con agua ataca por favor por favor y lo pulso vamos pero atacame con más fuerza con más furia atacame, atacame, venga, vamos please, toma a ti luego de cuerpo, vamos, guapo es que, oh, que odio que le tengo este Pokémon ya es que también soy tonto, ¿sabes? tiene una miedo de ataques te jodes venga, 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 venga y lo pulso, sí, sí, dame fuerte, dame, venga sí, soy sea del amor, me gusta que me den venga sea del amor, me gusta que me den ¿cómo va a la cara de defensa? oh, puta no, hijo, no, oh, puta vale, oh, todo junto y lo pulso, se ven así más marcados, estamos a un minuto 35 segundos de acabar la partida bueno, a media, ¿sabes? vamos con Patriz ha subido mucha defensa especial pero tiene debilidad por 4 tus ataques de planta yo creo que puedes derrotarle a dejar de llover todo está a tu favor ¡derrótalo! ¡derrótalo! vale golpe crítico, lo que yo esperaba se vienen así con Patriz lo has hecho bien te cientos de experiencias, sí grupo 29, tú haz tu rollo Piloti, también tú te quedas aquí luchas, peleas gana Patriz quedan 58 segundos no caguda, por Patriz vamos vamos, Joel este guía va a dar la... oh, culo culo no 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 pues Patriz aguanta me cago en todos los críticos joder todos los putos ataques yo los críticos hostia puta es que te voy a hincharme, ¿oíes? te voy a hinchar a hostias golpe cabeza si retrocedió ahora vas a enterarte fuerza toma, toma Milotic muerto muerto Milotic en tu casa si, king si, king me quedo me quedo si, ven así rey del mar rey del mar mis huevos rey del mar toma, mis huevos toma retrocede retrocede víbora fuerza vale no, no he reído mierda, mierda, mierda el tiempo se me ha acabado ya estoy fuera de tiempo estoy fuera de ritmo vamos Elizabeth acaba tú como sabes acabar cuchilla no mierda crítico Elizabeth ahora tío este entrenador me está matando ya cuchillada no vamos a rendir por nada del mundo otra cuchillada crítico esta vez joder crítico esta vez hidropulso ah, claro tiene mandado rápido joder toma, cabrón no maldita sea cuchillada de hidropulso esto es una batera campal toma, cuchillada ya está menos mal fuera, fuera, fuera ya está hemos conseguido victoria hemos conseguido la victoria sí, 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 sí el auténtico feliz de haberte conocido demostrado medalla lluvia dámela ya dámela ya medalla medalla y vete pluvio sí vale vale movimiento cascada sí MT-03 sí y el abulso vale chicos, chicas amigos, amigas todo el mundo este video está aquí y vamos a hacer un recuento rápido de lo que tenemos tenemos a Copa Tite debilitado pero está en nivel 40 y 40 tenemos a Takamura con 40 esta vez con dos nuevos ataques que son terremoto y devolución tenemos a Elisabeth a 43 que no ha subido de nivel en todo el video pero está punto, punto, punto tenemos a Joe que ha subido bastante a Blue que está subido de niveles y él no aprende nada más ni hace nada más pero él está aquí y él es lo que amo tenemos a Guiados que no hace hecho nada en su vida y tenemos a Groudon que es el nuevo incorporación al equipo para pasarnos a ligas tal, 45 es alegre y ya está que es poderoso creo que vamos a aumentar con otras MT así que chicos me despido este es el nuevo video de la guía de Pokémon Ruby y en el próximo video llegaremos a estar a Pokémon y en el último video pasaremos siquiera dos videos más llegar a la liga y hacernos la liga así que chicos me despido aquí ya ante todos los dos gracias por ver este video dale like comentar y lo siento por ti tanto pero tengo que ir rápidamente con mis amigos porque hemos quedado y no quiero cantarle adiós gracias por ver el video Gracias por ver el video.